¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Traspito, busca un compañero, levanta la bola, segundo palo, va Guerreiro, también está Chao, controla el 3, centro atrás para Guerreiro, recibe, tiene un centro, otra vez... El partido, los delanteros que luchan y Guerreiro que saca este buen derechazo desde el borde del área, le pega de aire. El equipo de Villarinche, pelotazo largo de Pietro Bono, buscaba la pelota, le queda a Guerreiro que le pega desde ahí, tapa muy bien el arquero Damián Ramírez. Laza Hernández que toca nuevo con Seijo, lanza el centro ahí, Mariano Guerreiro que llega para definir... Levanta la cabeza y miren este buen pase que pone, para Guerreiro que controla de pecho, le pega, se va apenas desviado. El partido va a tener San Miguel, acá, le queda la pelota a Guerreiro que descarga, de primera para Matujeli, se la da a Paco Rodríguez, se van todos al área, viene el centro, el rebote, le queda a Joaquín Rodríguez y otra vez nudo. Pero el partido estaba 3 a 1, y ahora está jugada, Joaquín Rodríguez que se mete dentro del área, tapa a Taúber y en el rebote Joaquín no puede. Lo de Tristán Suárez y el conjunto de Villarinche no podía liquidar el partido. Va a llegar un nuevo ataque del furgón, Ángel Luna que... Notazo largo del número 1, Gabona con el taco, la agarra Guerreiro, corre, se mete en el área, mira para adentro, tira un busca pie, dato la que saca una vez y dato la que saca dos veces sin ningún tipo de vergüenza. Va a tirar el centro, hay 2-9 se engancha, uno es Guerreiro que la baja acá y el otro es Leandro Martínez que la cabecea y empuja la pelota. 48 del segundo tiempo, centro, la baja Guerreiro, queda solo Joaquín Rodríguez y remata alto, tuvo el empate. Del furgón que lanza el centro, Mariano Guerreiro que va a pelear por la pelota, consigue ganarla y Ángel Luna que recién había ingresado saca este zurdazo desde el borde del área. Borda para sacar hacia adentro, no la puede Capitanza de Uruguay, la va peleando, allí muy bien la ganó número 9. Hablo de Guerreiro, va a barrenuevo. El pelotazo atrás del piso, estás buena, estás buena, estás buena, golazo, 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 golazo. Gol de Brown, Guerreiro lo hizo. Recupera Brown, Palma la viene jugando de primero para Guerreiro y se viene el mano a mano, a ver si alcanza a llegar, estaba habilitado. Ahora se acomoda la defensa del equipo de Ferro, siempre Guerreiro en la individual, a la punta le pega. Gol. 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 Farel para el centro, viene Farel, que bien la hizo el chico Farel en el centro al área. Tapó el arquero Guerreiro, gol. 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 Estiro de esquina para Blumi, la pelota en las alturas. Queda un hombre solo, va a venir el remate, el remate entre el gol. 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 Es buena esta para el instituto, eh. Si la hacen bien, atención señores, viene Guerreiro por adentro, Guerreiro, golazo. Gol. 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 Zapata, este es Lenis, aquí tiene que acelerar. Lenis que va, Lenis. Qué bien que la hizo Lenis, lo tiene Rodrígue. El rey lo gol. 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 Le regaló para Cajiano, la izquierda quiere acompañar Guerreiro. Aparicio ahora, metió para la subida de Esproa, lo tiene Bronda de Logué. Esproa tiene el centro, ahí está Cajiano para girar Cajiano, lo tiene Guerreiro ahora. Para pegarle. Guerreiro. Gol. 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 Ahí va Lemo. Lemo manda la pelota hacia adelante. Viene marcando, viene sacando el balón desde el fondo. Te le eche a otro centro, está Guerreiro. Pegó en el palo. Gol. Gol. Charco que defiende Rodríguez, saca Matías Giordano, arriba Guerreiro. Con la presión de Velázquez, toca Guerreiro, interesante delantero. Rebota en el derecha, la busca Zapata, robó no más. Villamayor, entró efectivo el 15, la va descargando ahora Cajiano. Guerreiro. Gol. ¡GOL! No hay ninguno para un eventual contraataque de Unión Levanta el limo, quiere Guerreiro ¡Gol! ¡Gol! Avanza Maidana, descarga para que remute la cancha Barbosa Adentro García Guerreiro Sprott también arriba ¡Gol! 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 Avanza Maidana, descarga para que remate la cancha Barbosa ¡Gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!